Idoia Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi. Egunon, entramos ya en la rueda política con uno de los temas protagonistas de este verano, pero también de este inicio de curso político con el nuevo estatus político vasco, con el que han sido bastante críticos en el Partido Socialista de Euskadi, con las bases pactadas entre PNV y EH Bildu. No sé si como secretaria general del PSL tranquiliza lo que dice el Indakari cuando aboga por ensanchar acuerdos, de insistir en que todo es revisable en las bases. Bueno, es algo que los socialistas vascos venimos diciendo desde el inicio, que el acuerdo es posible, que el acuerdo es posible en esta legislatura, que hay suficiente base común entre todos los grupos políticos que nos sentamos en el Parlamento Vasco como para conseguir una reforma del estatuto, modernizando nuestra norma de convivencia básica, nuestro marco de convivencia y ponerlo en el siglo XXI, porque afrontamos muchos retos, retos muy importantes de los que va a depender la respuesta que demos desde la sociedad vasca y desde las instituciones sobre todo, el éxito o el fracaso, y yo creo que la norma de convivencia al final es también fundamental a la hora de acometer esos retos. Nadie dice que no haya que ampliar consensos, que haya que incorporar más grupos, el asunto es quién se mueve aquí. Bueno, los socialistas vascos, fíjese si nos hemos movido, que nosotros lo que defendemos es una reforma de la Constitución Española, porque es necesario, sobre todo en el plano territorial, también en el plano de los derechos, por supuesto, pero sobre todo en el plano territorial. Y fíjese si nos hemos movido, que bueno, hemos aceptado entrar a la reforma estatutaria, hemos hecho aportaciones para la reforma estatutaria, aportaciones que lamentablemente, pues hasta el momento no se han tenido en cuenta, pero por eso precisamente también hemos querido que junto con el voto particular que hemos emitido sobre las bases acordadas entre el PNV y EH Bildu, sumar también todos los textos que hemos ido aportando a lo largo de las últimas semanas en las que se han ido debatiendo estas bases y cada grupo aportaba, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, queremos que el grupo de expertos pueda también tener un poco la visión coral de lo que allí se ha estado discutiendo. Se lo preguntaba porque el presidente del PNV venía a decir recientemente que si no hay propuesta alternativa están dispuestos a seguir tirando hacia adelante. ¿No hay propuesta alternativa a lo que se ha pactado? Bueno, yo creo que hay tres caminos que han quedado más o menos en el panorama del autogobierno. Bueno, uno, el que han puesto las bases EH Bildu y Partido Nacionalista Vasco levemente enmendadas por Podemos, que es el todo, ¿no? Es la propuesta del todo o nada. Luego está la propuesta del Partido Popular, que es la nada, porque es dejar las cosas como están. Y luego está la propuesta que hacemos nosotros, que más que una propuesta socialista, yo quiero aclarar que es una propuesta que trata de, observando las propuestas que en el inicio habían hecho cada uno de los grupos políticos, tratar de encontrar aquellas cuestiones comunes que entren dentro del marco de la Constitución que tenemos actualmente, que sean viables y que sean útiles a la hora de abordar esa reforma estatutaria. Y esa es la posibilidad. Yo creo que hay tramitación todavía en el Parlamento con posibilidades de acuerdo. La propia portavoz del gobierno de Sánchez, Isabel Cela, ponía el punto de la ilegalidad para decir, avanzar, que tal como están las cosas, ahora mismo no pasaría el filtro del Congreso. Nadie dice que haya que renunciar a los principios, pero estaría el Partido Socialista de Euskadi, teniendo en cuenta las bases que están ahora pactadas, teniendo en cuenta que son dos partidos nacionalistas los que han pactado esas bases, un estatus con más autogobierno, pero también en clave nacional, Euskadi como nación. Nosotros siempre hemos defendido que los marcos de convivencia no tienen que ser ni nacionalistas ni no nacionalistas. Y sobre todo lo que tenemos que ser conscientes es de la realidad en la que nos movemos. Euskadi es un país muy plural. Lo ha sido siempre a lo largo de su historia y yo creo que en este siglo XXI, en el que nuevos ciudadanos llegan a nuestras tierras cada día, vamos a ser cada vez más plurales. Por lo tanto, tiene que ser un marco de convivencia que nos cobije a todos y en el que todos podamos sentirnos identificados de alguna manera, lo cual quiere decir que todos tendremos que ceder y aportar las dos cosas. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido podemos buscar ese marco. Cuando en otras ocasiones en el pasado se han intentado reformas del estatuto sobrepasando estas condiciones, es decir, el respeto a la pluralidad, el respeto a la legalidad, porque ese es el principio del realismo. Quiero decir que una cosa son las aspiraciones nacionalistas. Y recientemente yo leía a una persona académica que se reconoce como nacionalista, decir que no hay que confundir las aspiraciones con los derechos. Las aspiraciones son legítimas, por supuesto, pero quiere decir que esos son derechos y derechos defendibles y ejecutables. Bueno, por lo tanto, tenemos que partir de ese principio de la realidad y tenemos desde luego los responsables políticos, los que nos sentamos en el Parlamento, somos los últimos responsables de conseguir una reforma estatutaria que pueda salir adelante y que sirva sobre todo para lo que los ciudadanos vascos nos están pidiendo, que es que nos garantices mejor el derecho a la vivienda, una mejor sanidad, una educación de calidad, oportunidades de empleo, que seamos más eficaces las instituciones también, porque yo creo que vienen tiempos difíciles. Y por eso es por lo que también los socialistas, hace unos años, apostamos por ese pacto de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco y tendiendo la mano al resto de grupos parlamentarios, porque creemos que Euskadi en estos momentos, más que nunca, tiene que ser construida entre todos. Todas las voces son importantes y todas las voces suman. ¿El gobierno de coalición está blindado, pase lo que pase con este tema? Sí, bueno, nos costó mucho acordar, como podéis recordar, y sí, realmente lo que dijimos fue, nosotros queremos hacer determinadas políticas desde las instituciones, queremos acordar esas políticas, y el gobierno vasco tiene una agenda de trabajo, que es la agenda de las preocupaciones ciudadanas, y es a lo que se está dedicando, y dejamos en el ámbito parlamentario todo lo que tuviera que ver con la reforma del estatuto, de manera que el gobierno se dedica a gobernar, y en el Parlamento los grupos políticos, pues desde nuestras legítimas diferencias, tenemos la obligación y el deber de tratar de buscar ese suelo común que nos permita construir el futuro. Entramos en un año triplemente electoral, ¿esto lo complica todo o confía en que será posible un acercamiento en torno a esta cuestión? Bueno, ahora afrontamos la tarea de constituir un grupo de expertos que hagan una labor técnica de traducir todas esas bases, esos votos particulares, todo ese trabajo que se ha venido haciendo en la ponencia, en una propuesta articulada, que luego los grupos, cuando la recibamos en el Parlamento nuevamente, bueno, tendremos la responsabilidad de hacerla legal, viable y acordada. Es verdad que hay turbulencias electorales y que eso siempre afecta, pero creo que tendremos que ser capaces de diferenciar una cosa de la otra. Otra cosa sería enfriar la cuestión hasta que pase este año electoral. Bueno, vamos a estar permanentemente en tandas electorales, porque piense que en este otoño quizá haya elecciones, puede haber elecciones en alguna comunidad autónoma, tenemos las elecciones municipales y forales y autonómicas en toda España, en primavera y europeas, y luego empieza el horizonte de las generales y de las autonómicas en Euskadi. En fin, creo que tenemos que, en una cuestión como esta, que es troncal y que además viene permanentemente debatiéndose en las últimas legislaturas en el Parlamento Vasco, tendremos que ser capaces de discernir, ¿no?, lo que son los acuerdos del día a día en el Parlamento, las PNLs, las leyes, los presupuestos, de, bueno, una cuestión tan importante, ¿no?, porque es el marco de convivencia de los vascos como la reforma del Estatuto. Parece que nunca acaba de llegar una certeza sobre las transferencias que quedan por, las competencias que quedan por transferir. El portavoz del Gobierno Vasco está a la espera de la llamada. ¿Confía usted en que se vaya a concretar algo en breve? Ojo, fíjese, yo soy optimista porque fíjese si se ha concretado, ¿no?, que Mariano Rajoy y el Partido Popular, con quien el Partido Nacionalista Vasco tenía un acuerdo en el Congreso de los Diputados, no había conseguido transferir nada, ¿no?, ni no habían transferido ninguna competencia, ni habían hecho ningún acuerdo aprovechable. Y, sin embargo, este Gobierno, en apenas 100 días, todavía terminando de hacer todos los nombramientos del propio Gobierno, fue capaz de tener una reunión bilateral, de tener un compromiso de constituir algo que es inédito, que es una comisión permanente, ¿no?, mixta entre el Gobierno Central y el Gobierno Autonómico, para ver cómo podemos ir traduciendo en transferencias todas estas cuestiones. Y, además, también consiguió una cosa que es muy importante, que es retirar los recursos a la Ley de Presupuestos del 2018 y a la Ley de Víctimas de Abusos Policiales, ¿no?, que también es muy importante aquí en Euskadi. Por lo tanto, yo creo que hay que quedarse con la sintonía buena que hay entre ambos ejecutivos, a mí me parece muy importante, el compromiso del Gobierno de España y de Pedro Sánchez, su presidente, con el autogobierno de Euskadi. Y, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, de trabajo. Es evidente que el Gobierno de Sánchez depende de su minoría parlamentaria. No sé si le preocupa como Secretaría General del PSC que Sánchez, condicionado por esa minoría tal vez no pueda llegar a cumplir los compromisos que tal vez le gustaría con Euskadi, que ese hecho comprometa al Partido Socialista de Euskadi. Hombre, yo lo que quiero y ahí lo comparto con el presidente, es que pueda terminar la legislatura, agotar la legislatura en España por muchas razones. no solo por temas relacionados con Euskadi, sino también por temas que afectan a los vascos y al conjunto de los españoles, como es algo que está en tramitación en el Congreso de los Diputados, la derogación parcial de la reforma laboral que afecta al tema de la negociación colectiva en los convenios sectoriales, del cual dependen cientos de miles de trabajadores. Me gustaría que llegara a buen término la reforma y la derogación de algunos artículos de la conocida como Ley Mordaza. Me gustaría que estos decretos, leyes que ha puesto en pista el Gobierno de España en esta semana y la semana pasada como la exhumación de Franco o el tema de llevar el pacto contra la violencia de género a efecto con medidas concretas a través de un decreto ley. En fin, yo creo que hay muchas cuestiones muy importantes que nos afectan a todos y a todas que depende de que esta legislatura pueda agotarse. Así que yo espero y deseo que el presidente, porque es verdad que la responsabilidad máxima la tiene el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno, pero también todos aquellos grupos políticos que apoyaron la moción de censura y permitieron un cambio de gobierno en España expulsando al Partido Popular, que era un partido condenado por corrupción por primera vez en la historia, poder continuar en su labor y sacar adelante estas tareas que yo creo que nos demanda la ciudadanía. Así que espero que pueda. ¿No es un gobierno solo de gestos el de Sánchez? No, a la vista está que no. Otra cosa es que sea un gobierno que tenga que acordar y esa es una gimnasia en la que yo creo que hay algunos grupos políticos en el Congreso de los Diputados que no están muy ejercitados. En Euskadi parece que ejercitamos más la gimnasia del acuerdo, pero bueno, son los tiempos y es necesario y creo que además es bueno porque cuantos más entren en el acuerdo pues yo creo que más respaldo social van a tener esas medidas. ¿Habrá que ejercitar esa gimnasia más que nunca tal vez con la posición del Partido Popular de cara a probar los presupuestos vascos del año que viene? La mano está tendida para todos los grupos políticos porque este verano mismo EH Bildu hacía una oferta al Partido Nacionalista Vasco de apoyo bueno, no solo de apoyo sino incluso de entrar en el gobierno en el caso de que se quedasen sin socios cosa que a la vista no es el caso pero quiero decir que si son capaces de hacer un ofrecimiento de tal calado bueno, pues me gustaría saber si también están dispuestos a entrar en las políticas concretas que en definitiva es la ley de presupuestos porque no trata de otra cosa más que de llevar a la práctica esas políticas de vivienda de asuntos sociales de empleo de igualdad que tantas veces debatimos en el Parlamento y somos capaces de acordar pero con dinero anexo para poderlas llevar a efecto entonces será interesante también ver si Bildu lo dice solo en interés nacionalista esos discursos o lo dice en interés general de los ciudadanos y por lo tanto se moja y acuerda unos presupuestos ¿Qué espera del Partido Popular? Pues el Partido Popular tendrá que explicar si no si no aprueba los presupuestos si no apoya los presupuestos o no porque realmente ha estado haciendo del eje de su discurso el apoyo a la estabilidad al crecimiento económico a la generación de empleo y son unos presupuestos que irán en esa misma línea porque son las líneas estratégicas del gobierno y para el Carrequín Podemos pues tres cuartos de lo mismo Podemos siempre habla de trabajo de igualdad de asuntos sociales de estas cuestiones bueno pues es cuestión de mojarse en política no se está solo para estar en la pancarta no se va solo al Parlamento a calentar los escaños se va también a trabajar y a mojarse en los acuerdos en beneficio de los ciudadanos claro y los presupuestos es la herramienta más útil que tiene un gobierno para hacer para hacer política ¿Hasta qué punto cree que puede condicionar la situación con Cataluña lo que puede hacer Sánchez con Euskadi? ¿Cree que puede tener alguna relación frenar de alguna manera algunos gestos que podría tal vez tener Sánchez? No yo creo que la situación en Cataluña lamentablemente estamos asistiendo a justo el escenario del que todos queremos huir ¿no? Ayer pudimos ver como una vez más unos dirigentes políticos catalanes no solo han llevado a su sociedad al abismo y a una división total a nivel ciudadano sino que tienen cerrado el Parlamento que es el órgano máximo de una democracia donde están representadas todas las voluntades políticas para hacer un discurso que no es un discurso es un monólogo en un teatro que ya eso dice mucho ¿no? de la política que entienden estos independentistas y donde no tienen la palabra los grupos de la oposición ¿no? Bueno yo creo que Cataluña confío en la templanza del presidente en esa mano tendida del diálogo pero evidentemente para dialogar necesitas también una contraparte ¿no? Hay muchos temas de los que se puede hablar para Cataluña la ciudadanía en Cataluña está harta todavía tenemos en Cataluña a los niños estudiando estudiando en barracones es decir hay una ciudadanía olvidada hay unos problemas de la ciudadanía que están olvidados unas instituciones que no se están ocupando de ellos sino de pues eso de ocupar un teatro y hacer un monólogo y yo espero que bueno vaya entrando en razón y vayamos pudiendo encauzar esa relación desde luego el ofrecimiento por parte del gobierno de España es claro es convencido y no creo que eso afecte a Euskadi lo que yo no quiero para Euskadi es lo que está ocurriendo en Cataluña precisamente por eso nosotros hemos apostado en los últimos años por acuerdos transversales por acordar con partidos tan distintos como el partido nacionalista vasco acordar políticas y construir la Euskadi para las próximas generaciones entre tradiciones políticas distintas porque eso es lo que hace la garantía del éxito lo ha sido en el pasado además lo hemos dicho año electoral ya ha hablado de la relación con el PNU en el gobierno vasco y en diputaciones y ayuntamientos ¿qué tal ha ido la coalición? pues se puede hacer un balance positivo creo que tanto en Vizcaya en Guipúzcoa como en Araba hemos podido hacer políticas que coinciden con las preocupaciones ciudadanas hemos podido atenderlas el balance es claramente positivo y la relación ha sido buena ¿apuesta sería repetir ese acuerdo de cara a la próxima legislatura? primero hay que pasar unas elecciones los partidos políticos en esas elecciones iremos a sacar el mejor resultado posible y los acuerdos se hacen siempre en beneficio de la ciudadanía nosotros acordamos siempre más que con un partido con la ciudadanía entonces veremos el análisis habrá que hacerlo después de las elecciones si hay acuerdo o no hay acuerdo buen balance a pesar de casos concretos como el de Irún sí evidentemente siempre hay problemas pero que son más de tipo personal que de partidos hay varios asuntos que van a sobrevolar este curso político uno de ellos son las conclusiones que van a salir de las investigaciones sobre las OPE de Osaki ¿está satisfecha? ¿cómo ha abordado el Departamento de Salud esta cuestión? el consejero ha puesto una investigación en marcha ha repetido y se ha comprometido a repetir todas aquellas pruebas que estén bajo sospecha y así lo ha ratificado recientemente y yo creo que lo que tenemos que comprometernos en el Parlamento y desde el Gobierno es a que las ofertas públicas de empleo sean en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas porque es muy duro que tú te prepares unas oposiciones con lo que todo eso conlleva de esfuerzo personal y de esfuerzo económico para que luego se vea truncado así que yo creo que hay que seguir por esa vía estamos a la espera también de las modificaciones que se puedan hacer en la ley de abusos policiales tras el acuerdo con el Gobierno de Sánchez confía en que pueda ser posible el mismo consenso que se logró con la anterior ley yo espero que los grupos políticos entiendan y no olviden cuál es el objetivo fundamental de esa ley que es atender a las víctimas víctimas que han sido olvidadas durante los últimos años y que necesitan un reconocimiento y una reparación y que sean también conscientes del límite en el que nos movemos dentro de las competencias del Gobierno Vasco de nuestra comunidad autónoma queremos atender y reconocer a esas víctimas bien esa es la ley con las modificaciones que hay que hacer para que se hable todos los problemas de constitucionalidad y de no invasión de competencias estatales yo creo que es una herramienta buena así lo fue y así lo ha sido hasta el día de hoy el decreto que yo hice como consejera de justicia para atender el periodo desde 1960 hasta 1978 sirvió para sacar del olvido a muchas personas para devolverles bueno un reconocimiento que venían necesitando un afecto y un calor desde las instituciones y ese es el camino que tenemos que seguir entonces yo espero que los partidos sean conscientes de lo que está entre manos que no es tanto una posición política de partido sino que podemos hacer con esas personas que tanto han sufrido y tanto han sufrido en silencio durante tantos años sería un fracaso convertir apoyos en abstenciones o abstenciones en votos en contra yo espero que no haya votos en contra y espero que las abstenciones se puedan concretar en votos a favor pero en cualquier caso que no se impida que esta ley salga adelante pues Idoia Mendía secretaria general del partido socialista de Euskadi Esquerricasco 9 y 23 2 5 6 6 7 8 9 9 13 14 14